Hoy Eugenio Derbez nos cuenta de esta aventura de serie que está por estrenarse este 18 de octubre por Amazon Prime Video. Vamos a ver qué nos dice esta familia Derbez, de qué se trató y cómo es que la pasaron en Marruecos. Fue una aventura, porque la verdad es que cuando me lo plantearon, todavía nos habían dicho que por qué no hacíamos un reality. Y nunca quisimos porque no queríamos meter cámaras en nuestra casa. Dijimos, no, no, no vamos a permitir que tener cámaras adentro de la casa. Pero cuando se nos planteó la idea de hacer un viaje, sentimos que era algo mucho más orgánico. Dijimos, bueno, un viaje no está mal. Y este... Ahí está, ahí está. Y entonces, viaje, dijimos, viaje está bien, hagamos un viaje. Nos pidieron documentarlo y ahí fue donde nos dio miedo. Algunos quisieron, otros no. Fue complicado de que todos accediéramos. Pero bueno, estaba la consigna de que si no nos gustaba, no se lea el aire y se nos quedaba el material. Como recuerdo, no había compromiso de sacarlo. Por eso es que nos tardamos tantos meses en decidir. Porque permitimos que fueran las cámaras, pero no, nunca acordamos que fuera a salir hasta no ver el material. Y al final fue una estira y afloje, porque hubo momentos en que dijimos, no, mejor que no salgan. Y luego, no, bueno, mejor que sí, porque creen que somos como cualquier otra familia, que nos peleamos, que lloramos y demás. Pero bueno, aquí está. Y no sé lo difícil que es juntar a la familia. O sea, dificilísimo. Vadil ahorita acaba de llegar de México, que anoche ganó ¿Quién es la máscara? Y volarlo para acá y arrebatárselo de toda la prensa en México fue un circo. Pero bueno, aquí está. Aquí anda, Merced. Ganó la familia. Dinámicas. Dinámicas. Decían, vámonos a tal lugar. Pero todo lo que ves ahí, no hay nada, nada scripted. Porque si no, qué chiste, ¿no? Para ese caso no hubiera usado a mi familia, hubiera usado a la familia peluche. Perdón, yo no te olvides. Exacto. Muy difícil. Mucho más difícil la familia. Terriblemente difícil. Aquí estamos, ¿eh? Por favor, toquete todo. No, es que en primera, pues, este, no es lo mismo... Es que no fue grabar, o sea, no fue el trabajo, sino fue un viaje familiar que se documentó. No fue... No fue una situación de trabajo, no estábamos como en un set. Yo creo que en un set, como él es mi director, en una de esas no estaríamos aquí todos. No. Pero, este, la verdad, fue muy divertido, ¿no? Fue muy divertido, pero también muy estresante porque, digo, a todos los ha pasado. ¿Qué es eso? Un Thanksgiving, una Navidad con tu familia y a las 4 o 5 horas ya estás como empezando a ver roces, ¿no? Imagínate, imagínate un mes, ¿no? Imagínate una cena que dure un mes con tu familia y te acabas sacando los ojos. Claro. Esto fue aquí lo que pasó un poquito y, este, pero... Se lo pasó bomba, fue que se da algo. Ah, muy bien. Yo sí me la pasé muy bien. Sí. No, va a ir también, ¿verdad? Los dos, ¿no? Un minito diario, ¿quién no, verdad? Bueno, nosotros podríamos repetir este viaje, o sea, dos meses, tres meses, no sé. Sí, tú. Y fue el que más fluyó, el que menos estresó, el que no tuvo problemas con nadie, el que... Fue una delicia estar con usted. El personaje está como tan bien bordado, creo que es lo mismo en nuestra familia. Y eso va a hacer que la gente que vea esto nos disfrute de una manera maravillosa, vea cómo nos estamos conociendo realmente, porque en este viaje nos redescubrimos. Y van a ver las personalidades de cada quien saliendo a flote en un lugar en el que estamos incómodos, en el que vamos a reír y los vamos a hacer reír, en el que vamos a llorar y ojalá que lloren con nosotros y vamos a sacar lo mejorcito y lo peorcito de todos. Entonces, este, les aseguro que lo van a pasar increíble y, no sé qué, pues nada, que nos acompañen a conocernos. La comida sí fue un tema. La comida, por qué no. La comida sí fue, sobre todo para mí. Yo soy un poco especial con la comida. ¿Un poco? Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? Ah, bien, ale, bien, bien. ¿Hubo sopa de pollo o no? ¿No hubo sopa de pollo para Eugenio? Mira, a mí me voy a charlar, es aquí. Moroccan soup. Había muchos restaurantes, pero todos eran el mismo menú, ¿no? El mismo. El mismo en todo. Decías, ¿cuál vamos a hacer a cenar hoy? Pues, ay, bueno, pues, todo es mor... Salud, salud. Entonces, morocan soup y... Sí, sí, sí. Y mañana tarde y noche. Sobrevivimos por la morocan soup. Y además, a nosotros nos gusta la comida condimentada. Se veía súper condimentada. Muy condimentada y luego no sabías qué cosa sabía adentro. Entonces, el morocan soup era una sopa de lentejas. Era ya lo seguro. Entonces, era, pues, morocan soup mañana tarde y noche del fin mes. Claro. No, pero, pero... Mucho las quesadillas. No, no, no. Hola. Mucho las quesadillas, los frijoles y el arroz. Paquitos. Uf. Sí. Pero bueno, como podrán ver, creo que quien mejor la va a pasar es el público. Mucho mejor. Se van a reír bastante. No, y se va a identificar mucho porque una de las cosas que nos impulsó a hacer esta serie, bueno, el aceptar. Primero que era una lucha muy grande entre todos nosotros, luego con la gente de pantalla y demás, porque no queríamos. Luego sí, luego no, luego dudamos. Hasta la fecha estamos, hasta la fecha estamos dudando y no sé si es buena idea que salga, pero ya es muy tarde, ¿no? Pero bueno, lo que sí que sentimos que era buena idea era que la gente se quitara de la cabeza esta imagen porque nos dicen continuamente, es que ustedes son la familia perfecta, es que ustedes dos son la pareja perfecta, es que Ays y Mau son la pareja perfecta. Y no, no existe. Espérate, José va a rebarir que... Son la pareja perfecta. Son los senos perfectos y no... No, creo que se han dado cuenta que la familia es una familia como cualquier otra. De hecho, somos una familia tremendamente disfuncional, atípica, pero funcional. Exacto, disfuncionalmente funcional. Pero nos queremos mucho, eso sí. No, creo que es una influencia, pero ahora que he visto otras... No. Nos queremos mucho, nos queremos mucho. Y él está padre, hay mucho cariño de por medio y hay... Por ejemplo, mis hijos nunca se han peleado entre ellos, nunca. Ok. Jamás. ¿Miento o no? No, nunca. No, nunca, nunca, nunca. Eso no es problema. Ni en el viaje nos peleamos, o sea, yo sí pensé que este viaje... O sea, dije, o regresando vamos a ser una familia más unida y, pues... O sea, sí, nos vamos a unir más. O va a haber una ruptura familiar muy fuerte de dejarnos de hablar. O sea, con todos. O sea, las dos cosas, ¿no? Bueno, este, a mí no me pasó, pero, este, no, pues realmente sí nos unió más y creo que sí somos unos de la vez antes y después del día. Sí. Gracias a veces. Gracias. No, take a picture. Oh, que ahora sí por acá no lo tienes. Aquí, aquí. Muchas gracias. Gracias.